Soy un parásito, no volverá más No volverá más Que me he pintado en las manos la cara de azul La cara de azul Y me improviso y el viento rápido me llevo Y me ha hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De luz, de pinto de luz Felicia, mi estaré en las manos Y volando, volando, feliz No hay que tomar, tomar, tomar Y detrás del mundo está lejos del palco de mí Una música tuya, tu loco, tu para mí Volaré Cantaré De luz, de pinto de luz Felicia, mi estaré en las manos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Para de azul y tan bonito en el mundo rápido me llevo Y me hizo balar en el cielo infinito Bala de oh oh cantare oh 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 De blu te pinto de blu Delicie mi planeta azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!